Como una piedra, la entraña dijo, acabo el descanso que comienza el ruido De puertas que se cierren, todo queda lejos excepto el número 5 Es la fiesta salvaje que pide, sangre de toro y sangre de mujer Al otro lado del patio el vino y en el suelo del portal los tiempos infinitos Y la escalera mata los gritos, enredados en el cuello a la voz cosidos Y entre las piernas, 5 cuchillos que cortan sin ningún sentido Es la fiesta salvaje que pide, sangre de toro y sangre de mujer Humillación sordida entre cacajadas, robemos la espada del asesino Mis cinco cabezas en un cajón vacío Mis cinco cabezas en un cajón vacío Mis cinco cabezas en un cajón vacío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!